¡Wiii! ¡Noooo! ¡Quítame eso! ¿Por qué? ¡Que momento de mayonesa! ¡Quítate! ¡Que traje! ¡Mayonesa! ¡Ella que siente el mate mate mayonesas! ¡Todo lo que ha hablado! ¡Perdonte! ¡Jejeje! ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Todo lo que me ha fumado se le roto a la cabeza! ¡Mayonesa! Increible, increíble. Toma. Sí, por eso fue creada la canción de la mayonesa.